¿Qué onda? Hoy les traigo este hermoso ejemplar de Beast Wars, de los Transformers, y es Optimus Prime, Primal, perdón, jaja, y es que no sé si recuerdan, pero Transformers regresó a la batalla de los juguetes, de las caricaturas, con esta serie de Beast Wars, ah, ya tiene muchos años, donde tenía unos efectos medios chafas, que en esos momentos eran así como que, ¡Wow! ¡Mira los efectos especiales! ¡Cuidado! ¡Hay un obstáculo! A la izquierda, hay un espacio a 100 metros Vamos a abrirlo, se me hace mucha caja para lo que es, pero bueno, ya, la caja es basura, vamos a darle Y aquí tenemos a Optimus Primal, como podrán ver, tuve que meterle un poquito de luz, porque no se veía muy bien Es un material muy rígido, me gusta, porque se siente tosco, se siente fuerte, esta es una de las principales cosas que me gustan de los Transformers Que agarran un modelo retro y respetan también como que la esencia del material antiguo Vamos a transformarlo en su modo robot, ya que recuerden que este es su modo tipo de simio, su modo animal Entonces vamos a transformarlo, a ver como se ve de raba Ahora vengo, me voy a transformar El primer movimiento que vamos a hacer es la cabeza, se va a ir hacia abajo, así Esto se gira, así, ahí está, para que oculte su cara de simio Este tiene como dos caras, porque esto es así como malo, no sé, no me acuerdo muy bien Pero si tú lo volteas, puedes sacar esto y sacas sus antenas Y bueno, ya tenemos una cara más seria, el original Optimus Primal, lo pueden ver Ya se le ve más chido, ahora sí, sí señor Ya nos vamos, ahora sí que entendiendo That's what I'm talking about, baby Otro mecanismo es esta parte de la cintura, que hay que girarlo todo Gira, gira, gira Y ya, y ya se le ve otra forma obviamente Aquí vamos a sacar sus pies, sí señor Aquí con esto, esto nada más se gira Aquí están sus dedos de simio Voy a ser el mejor simio Y lo vamos para atrás Ok, ya se ve como pezuña ahora Y ya sacamos las pies, las pies, los pies, sí señor Ah, está hermoso Ah, Dios, ¿por qué esas cosas están chidas? Ah, sí señor Le acaba de salir su misil Un movimiento muy fácil, acá estaba No me había dado cuenta Aquí lo jalas hacia adelante Y... Aquí atrás como que se ve un poco tosco, ¿no? Pero así eran los juguetes antiguos Me gusta que respeten No eran como que tan detallados en la parte de la transformación Pero eran muy resistentes Muy resistentes, perdón Entonces se aprieta acá y debe salir algo Vamos a ver, vamos a ver qué sale ¿Están listos? Yo no, vamos A ver, ahí está ¡Ah! Otro, otro ¿Sale los dos? Sí ¡Oh my goodness! Prácticamente es todo No le veo aquí... Ah, esto se pone acá Bueno, ya se le salió Los transformers siempre van a tener algunas articulaciones Como esta generalmente Que se zafa muy rápido Pero luego se mete también muy rápido Bueno, si lo rompo me pongo a llorar literal ¡No, mamá! ¡No lo puedo meter! Este muñeco Este transformers viene con esto Con esta bolsita ¿Dónde? Pues ya tiene los misiles para ponérselos Y tiene un arma Así como la que tenía Pantro de los Thundercats Vamos a abrirlo No me gusta abrir luego esto Porque se pierden ¡Ah! Ok, ya ahorita lo tengo con sus misiles Y se las aprieta el botoncito Y sale disparado No lo voy a hacer hacia la cámara Porque tal si la... La ropa va ¡Ah! No, no salió bien Vamos a darle otra oportunidad Bueno, ahí salió uno A ver ¿No? A ver el otro Este sí Fíjate que en los misiles De este lado Vino así medio falladón Y también de este El lado izquierdo Mi izquierda Este, por ejemplo No, no, no ensarta ¿Ya lo vieron? Por ejemplo, lo quieres poner Y no, no ensarta El otro sí Aquí sí Pero nada más que sale por sí solo O sea, como que no espera Que tú le aprietes para salir Ahí va Sale por sí solo ¿Ya vieron? Pero no importa De todas maneras La pieza es muy buena Es muy sólida Me encanta que se sienta rígida Fuerte Trae estas espadas también Si lo pueden ver Trae dos Por si le quieres cambiarse aquí su... No sé cómo se llama esta Arma, yo me acuerdo Que es la de Pantro Yo así le voy a decir La arma de Pantro Tiene una calavera Mira qué malo Es una buena pieza Es increíble Este, ahorita que va a salir Transformers Con esta de Primark Baby Swords Algo así también Va a salir con este tipo de figuras Está la publicidad del simio Este es este El mismo Obviamente ya con otra tecnología Pero tener esta pieza retro Estuvo solamente Creo que disponible En Walmart Solamente los vi Para no dar comercial Ahorita ya no las van a encontrar Pero estuvo también en Amazon Ahí las vi Y con un buen precio Si las pudieron conseguir La verdad no se van a arrepentir Están muy padres Yo no me arrepiento Me la voy a quedar Y este... Y pues sería todo Hasta luego Bye Bye